Sí, vendo chicles, bols, mentas, bananitas de todas clases. Se han vendido calcomanías cristianas o pulguitas. Yo me llamo María Carmen Zangarita Jiménez. Yo vengo con piquitos en las calles. Yo hace ya siete años, que lo que hace es que me dio EPO, una enfermedad pulmonar crónica. Me dio el cigarrillo. ¿De fumar? De fumar cigarrillo. Eso es que me quedo sin aire, me canso mucho y tengo que usar el oxígeno las 24 horas completitas. Yo tengo este oxígeno que es para salir a trabajar. Y en la casa tengo uno de luz, uno de luz que es para conectarlo hacia la luz y ya me regenera. Y en Naranjal, ¿por qué hay en Naranjal todos viajados? No, yo vivo en Naranjuez. Yo vivo en Naranjuez, pero siempre he venido a trabajar acá porque acá me va muy bien. Hay muchos talleres, la gente es muy solidaria conmigo. Me gusta mucho colaborar, pero es muy aburrida y muy triste porque ya va a desaparecer y no va a tener donde ir a trabajar prácticamente. ¿Y recuerdas el día que alguien te contó que alguien iba a desaparecer? Sí, sí. Eso fue hace como un mes, un mes que me di cuenta. Porque yo sí veía avisos y avisos, pero no, como que no había como caído en cuenta. Y entonces me puse a preguntar y averiguar y claro que es que lo van a desaparecer para hacer otras cosas. No, pues es que ni piensa uno. Pues es que hay una compensa. O sea, yo solo sé que me van a hacer un mal muy grande, pues otra a mí. Pero ya ellos, usted sabe que ellos son los que ganan. Ellos son los que, uno bien pobre, bien, bien necesitado, uno que va a ir a hablar. Porque hace siete años trabajo acá, pero anteriormente yo venía mucho acá cuando era... Que habían casas de vicio. Yo anteriormente yo frecuentaba mucho acá, pero no, sino como consumidora y todo. Pero yo cuando conocí a mi señor, entonces yo ya dejé todo eso. Y ahí fue donde me dio esta enfermedad y todo, pero yo, gloria a Dios, yo ya vivo tranquila y bien. Porque salí de ese hoyo tan profundo. Y ya empecé a trabajar acá. Tengo que venderlos en tres horas. Porque la pipeta no me dura sino tres horas. Esta pipeta no dura sino tres horitas, a lo como la tengo. Y eso que yo la voy apagando, la voy prendiendo, la voy apagando, la voy prendiendo. Cuando estoy sentada, la pago. Estoy sentadita relajada. Cuando estoy caminando, la prendo otra vez. ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias a Dios. Vamos. 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 Gracias por ver el video